Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mira la impactante transformación de Fernanda Castillo con kilos de más. Fernanda Castillo, una de las grandes estrellas de televisión en México, rompió el silencio sobre un pasaje de su vida que superó tras subir unos kilos de más e impactar a todos en la red. La estrella abrió su corazón en internet y dio a conocer uno de los problemas que presentó todos los días en relación con su apariencia física. Fernanda Castillo comentó que desde su juventud comenzó con una lucha con su cuerpo por intentar llegar a lo que esperaba ser. Incluso, Fernanda Castillo reveló que se angustió por llenar las expectativas de terceras personas, centrándose en cómo vestirse y la resistencia de su cuerpo, pero fue superando el conflicto lentamente. Aprendió a balancear su cuerpo con los años a veces a la mala a través de dietas sumamente estrictas, pero siempre cuidando que no desfalleciera. Esto fue lo que dijo la actriz sobre su etapa de embarazo. Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. ¿Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso? Si no sabía cómo hacerlo. Fernanda Castillo explicó que sabe que hay otras mujeres y hombres que la leen y podrían estar pasando por lo mismo. Motivo que la impulsó a romper el silencio. Así habló la artista sobre el tema. Comparto esto porque sé que, como yo, muchas mujeres y hombres que me leen, pasan por esto toda su vida. A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura, a veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo. Junto al potente mensaje se vio a Fernanda Castillo compartiendo una fotografía de su aspecto actual y, a pesar de no verse tan esbelta, los fieles seguidores le brindaron sus invaluables muestras de cariño. Suscríbete y activa la campanita para más videos.